Son las 8 o 6 minutos de la noche, 12 grados Celsius la temperatura en nuestra amada Bogotá, otro macabro y lamentable hallazgo en el río Tunjuero, en el sector de Pedregal, en Usme. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado entre dos piedras en medio del agua. ¿Cómo fue hallado este cadáver, María Fernanda, que ya se convirtió tristemente en costumbre en la ciudad? Jonathan, muy buenas noches para usted y para todos nuestros alivientes. Este cuerpo fue encontrado por un perro que alertó a la comunidad y posteriormente los vecinos dieron aviso a las autoridades. Al parecer, este cuerpo tendría quemaduras. Aterrador hallazgo en la vereda del Pedregal de Usme. El cuerpo de un hombre entre los 35 y 40 años fue hallado en el río Tunjuelo, en este sector. Esa es la primera vez, esa es la primera vez que se ve. La comunidad que reside en inmediaciones al río, asombrada por ser la primera vez de un hallazgo como estos, dio aviso a la policía. Ahí estaba en medio de esas dos piedras, nosotros no sabemos nada de quién es, cómo se trata, de qué sería. Fue este animal quien le dio aviso a sus dueños y a los vecinos de este sector de que algo extraño estaba ocurriendo. El cuerpo de este hombre se encontraba en una piedra del río. La mascota fue la que se dio cuenta, nosotros llamamos a la policía, la policía dio las vueltas sociales, él fue el informante. Según las autoridades, sería una muerte por establecer. Sin embargo, varios indicios darían cuenta de signos de violencia, incluso se podría evidenciar, según la comunidad, algunas quemaduras en el cuerpo del hombre que fue encontrado en este río. Y con este último hallazgo, Bogotá ya completa 19 cuerpos encontrados en vía pública, 17 de ellos con signos de tortura. 19 cuerpos en vía pública han sido hallados este año en Bogotá, 17 de ellos con signos de tortura y dos más decesos por establecer. El primer cuerpo se encontró el pasado 26 de enero. Encontraron en el caño del río Arzobispo, en Teusaquillo, una bolsa con un cuerpo desmembrado. Más adelante llegó abril, mes que marcó un antes y un después en la historia de los torturados en la capital. En los primeros 20 días del mes se contabilizaron 10 cadáveres incinerados y degollados. En los últimos días se ha presentado cuatro casos donde se han encontrado cinco cuerpos dentro de bolsas que al parecer podría tratarse de retaliaciones por parte de grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes. Luego se encontraron dos estremecedores hallazgos, un hombre embolsado con 161 puñaladas, arrojado desde una carreta a una vía pública y una mujer degollada y lanzada al río Tunguelo. Encontramos varios restos de humanos. Para mayo se encontraron seis cuerpos atados de manos y pies quemados con ácidos en el río Bogotá en Soacha. Las causas probables de la muerte de igual manera no se pueden establecer, pero se tiene como una hipótesis que pueden ser por problemas de territorio por el tema de estupefacientes en la ciudad de Bogotá. El mes de julio inició con un aterrador caso. La policía encontró a una mujer en bolsas de color negro, quien fue estrangulada. Lo que sabemos es que estaba al interior de una bolsa de plástico de color negro y el cuerpo estaba al interior de una caja de luz que hay allí sobre el andén. Lo que sabemos al momento es que se trataría de una persona de sexo femenino y al parecer tiene algunos signos de violencia, de estampulamiento. La última semana se encontraron tres cuerpos, dos muertes por establecer y una violenta. De los 19 hallazgos, las autoridades han esclarecido cinco casos.